Juegos, Juguetes y Coleccionables Juegos de mesa diseñados por Ravensburger para preescolares, niños pequeños, aquellos más chiquitos del hogar que están aprendiendo cosas nuevas, que están desarrollando y algunas habilidades y que tú por ejemplo si te dedicas a la parte de la educación como pedagogo, si eres psicólogo, psicóloga, si eres educadora, normalista o lo que sea, pues yo creo que todos los profesores, maestros, mises y demás, siempre andan buscando elementos con los cuales reforzar la educación y que sean elementos que además de reforzar los conocimientos pues sean divertidos y que mejor que estas dos opciones que están padrísimas, vamos a empezar ahora de este lado tenemos mis Juegos de Segundo de Infantil editado por Ravensburger y que está bien bonito porque es un paquete con un montón de actividades sanitarias. Así es, vienen en total 20 actividades diferentes desde que tenemos Tangram para que los pequeños aprendan las figuras geométricas y por medio de ellas hagan diferentes figuras o imágenes. Bueno, eso de que los pequeños es entre comillas porque yo conozco muchos autos que nos cuesta un montón de trabajo el Tangram porque no está tan fácil, o sea, este está buenísimo porque te desarrolla un montón de habilidades. Y bueno, más que nada que ya viene la imagen predeterminada, ya nada más el pequeño o el papá también, tenemos que buscar qué imagen es la que, o qué figura es la que me empata para lograr hacer el patrón que aquí ya tengo dibujado. Súper. Tenemos también asociación de los colores, te conteo para que los pequeños siempre aprendemos a contar con los deditos. Eso. Entonces nada más buscamos, ah, pues me pide el número 6, el 6 lo hago así, entonces ya busco cuál es el número 6 y lo coloco aquí. Ah, ok. Tenemos también el abecedario, entonces tenemos todas nuestras letritas con el abecedario y el pequeño, y por qué no los papás o los hermanos mayores o los maestros. A ver, vamos a hacer la sopita de letras y vamos buscando cuál va en cada imagen. Que además este abecedario es de animalitos, ¿verdad? Este es un abecedario, lo voy a levantar para que lo vean, es un abecedario de animales. Miren, trae dos animales, bueno, hay uno con la X que obviamente no está porque creo que no hay animales con X, pero fíjense, les voy a mostrar del otro lado. Trae dos animales que para mí son sorprendentes. Uno es el narval, que es esta especie como de manatí, ballenita con un cuerno como de unicornio, que incluso muchas veces pensaron que era un ser fantástico y no sé, existen los narvales. Y el otro es este, que es el guapiti, que ahorita no es el guapiti, dijimos ¡Ah, caray! ¿Existe ese animalito? Pues aquí está. Y tuvieron que poner un gilófono porque con la X yo no ubico tampoco ningún animalito. Pero está padrísimo este porque tiene una asociación bien bonita de cosas con las letras. ¿Qué más tenemos por allá, Anita? Tenemos también este que está súper padre e interesante para los pequeñitos, que es el ciclo de la vida. ¡No! Entonces viene desde el huevo, luego el polluelo. ¡Qué padre! Y va hasta que vuela. Entonces el pequeño, y también a modo de rompecabezas a prueba de rock, va a ir viendo el... ¡Ay, bueno! ¿Cómo es Miren y yo, ¿eh? ¿Qué tal? Sí, porque además hasta trae las pelchitas que deben de ir encajando en el ciclo. ¡Que van en orden! ¡Este está bien padre! Entonces este es de verdad un excelente juego. ¡Ay, qué hermoso está este! Para que los pequeños vayan aprendiendo cómo es, porque luego ellos se preguntan, bueno, ¿y cómo es? ¡Claro! Va, entonces va el huevo, luego el polluelo, bueno, cuando está empollando, aquí ya con sus plumas y ya una vez que empieza a volar, que ya puede ser. ¡Qué padre! Por el reverso también va a venir en esta cosa. ¡Ay, eso está increíble! Algo emblemático que a todos nos enseñan desde pequeñitos, cómo es el huevo, la oruga, cómo luego este... La crisálida. Hasta convertirse en mariposa. ¡Guau! Está súper padre. No, porque además les enseñas, por ejemplo, aquí dos ciclos diferentes, ¿no? El ciclo de un pajarito que sale del huevo y crece, y el ciclo de una mariposa que es una metamorfosis y que es súper complejo a veces de entender, ¿no? ¿Cómo se convirtió, ¿no? ¿Cómo se hizo mariposa? Bueno, si de por sí ya para uno que es adulto ver la transformación de una oruga en mariposa es impresionante, ahora para un pequeñino, una venenita, mucho más. ¿Qué más tenemos? Tenemos... Este que nos va a ayudar al punteo para cuando empiezan con la lectoescritura, tengan una letra bonita. ¡Ah! Este de acá es similar pero es con figuras, ¿no? Con figuras. Ok. Está este en donde vamos a trabajar en los pequeños las emociones, que es bien importante que ellos aprendan a asimilar cuando están tristes, cuando están enojados, cuando están contentos, cuando están como que... ¡Ah! No saben qué. Que ellos aprendan a identificar y poder expresar, ¿lo estoy enojado y por qué lo estoy o estoy contento y por qué lo estoy? Increíble, increíble. Y bueno, aquí este que igual va a ser una asociación en donde ellos van a ubicarse dentro de algún espacio, ya sea en la calle o en la casa y ver qué se hace dentro de ese espacio. Ok. Eso está bien bonito. Está muy, muy interesante. Sí, porque aquí pueden contar historias, les puedes preguntar a ver qué están haciendo, esto está bien, esto está mal, ¿tú qué harías? Así es. O sea, esto te permite desarrollar habilidades visuales, sensoriales, espaciales, muy importantes que además para los más pequeñitos del hogar, este está recomendado de cuatro años en adelante. En adelante. Pero creo que para los papás está bien padre, ¿por qué? Porque podemos sentarnos con nuestros pequeñitos y tener un montón de juegos o de actividades diferentes, ¿no? Que además acuérdense que los niños entre más cosas diferentes vean, más les llama la atención. Y obviamente si ustedes son profesores o se dedican a dar clases, pues como apoyo para sus clases también está maravilloso. Así es. No, pues increíble, Anita. Muchas gracias. La verdad es que me encanta esto y me fascina ver además juegos que son como tan completos y que tienen tanta diversidad, ¿no? Que tienen tanta diversidad, sobre todo, que los pequeños van a poder explotar el juego durante mucho tiempo. Así es. No se van a aburrir. Claro. Van a aprender y se van a divertir, que es lo más importante. No, hombre, hasta hay uno para mezclar colores, que está increíble. Bueno, hay un montón de cosas bien padres. Perfecto. Y de este lado con Rodri, muchas gracias, Anita. Tenemos otro que se llama Formas y Colores que está recomendado para pequeñines de tres años en adelante. ¿Este de qué se trata, mi hermano? Así es. Bueno, aquí tenemos cuatro tableros en los cuales tenemos lo que es la figura de un barquito, un payaso, un coche y el pescado. Ok. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Tenemos una pequeña ruleta en la cual ya vienen las formas de las figuritas. Aquí es para que los niños aprendan de alguna manera didáctica, divertida, las figuras geométricas, los colores, ¿sí? ¿Y en qué consiste? Bueno, vamos a girar la flechita en la ruleta y dependiendo la figura que caiga, vamos a buscarla o en este caso el pequeñito va a buscarla. Ok. Ustedes ayudan a buscar la figura que sería una flor. Esta a lo mejor. Sí, porque no es buena la flor. Y aquí lo más importante que el niño debe buscar en los tableros en cuáles. Donde encaja. Encaja. Ok, perfecto. La importancia de este juego es que el tablero viene por ambos lados. Ya. Entonces, si de un lado no lo encontramos, podemos voltearlo. Ah, ok, mira. Si te das cuenta, viene por ambos lados. Oh, super. Es lo más divertido. Sí, y si te das cuenta, también cambia la figura, la forma y los colores. Sí, porque mira, por ejemplo, este corazón encajaba aquí, pero ahora ya también este corazón puede encajar acá. Ah, eso está bien padre. Está muy padre. Me gusta. Exacto. Me gusta, me gusta. Seguimos jugando, lanzamos la, giramos la flecha. Ajá. Y dependiendo de donde caiga, el niño va a buscar. Claro. En este caso, el cuadro. Cuadro. Puede ese. Pero no, no. Entonces buscas el otro. Este es más grande y el que de aquí. Aquí está. Ah, está bien bonito este porque además las figuras están bien lindas. Están muy, muy bonitas. Tienen muchos, eh, tienen colores muy padres. Las formas son de buen tamaño. Y además las, las imágenes de los tableros están preciosas. Yo creo que eso es algo de lo que a los pequeñitos más les va a gustar. Les va a llamar mucho la atención y seguramente van a, van a divertirse porque, eh, algo, este del otro lado, este es como una tortullita. El barco del otro lado es un pastel. Este es un carrito. Este es un submarino. Del otro lado es un pescado y este es un muñeco de nieve. Del otro lado es el payasito. Qué padre porque además, eh, como, como, como juego de, de asociación, como si fuese una especie de lotería, los pequeñitos van a ir ubicando formas de las figuras. Además, no solo son las formas básicas geométricas que son cuadro, triángulo, este, círculo, sino que además trae algunas formas un poco más complejas, ¿no? Como cruz, estrella, la luna, eh, la flor, el corazón, eh, el medio círculo, el óvalo, que son figuras que no siempre asocias fácilmente, ¿no? Ya fuera de las normales, ¿no? Exacto. Todos conocemos el cuadrado como que lo acabas de mencionar. Ah, eso me encanta. Y, pues, este, está muy divertido. Súper. Ahora, eh, podemos jugar por ambos lados, como, este, lo mencionaste, y está muy, muy padre, la verdad. Eh, podemos también, eh, comentarle a los niños, jugar con ellos, ¿dónde, este, puede ir un barco? Claro. ¿Dónde va? O dónde están. Cuéntame qué está haciendo, ¿no? Exactamente. Eh, ¿dónde están los barcos? Claro. Comentarle al niño, platicarle, a ver, pues, los barcos están en el mar, este, ¿cómo se llama? El muñeco de nieve. El muñeco de nieve, en qué época del año puede estar, y así, ¿no? Súper, súper. Está muy divertido, la verdad, yo se lo recomiendo mucho para que los niños aprendan de una manera divertida las figuras y los colores. Excelente, pues, son dos grandes opciones, esto es Formas y Colores, y esto es Mis Juegos de Segundo de Infantil, los dos publicados por Ravensburger, y que los encuentran aquí, en la Casa de la Educadora. Vengan para que puedan platicar, no sólo con Rodrigo y Anita, sino con todo el personal de Casa de la Educadora, que están súper capacitados, y además, van a tener mucho gusto de atender a todos los que vengan a preguntar por estos y más juegos, ¿no? Así es. Eso es algo que a mí me encanta, porque van a tener una atención bien padre, bien personalizada, y van a descubrir un mundo que realmente sale de lo común, y les permite desarrollar habilidades y cualidades que, a veces, cuesta un poquito de trabajo entender cómo puedo yo desarrollar con mis hijos ciertas habilidades, ¿no? Ciertos conocimientos, pues, aquí hay elementos que nos ayudan a hacerlo. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Anita. Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Y bueno, pues, nosotros vamos a seguir viendo muchos más juegos didácticos y otras cosas aquí en Casa de la Educadora. Vengan a visitarlos, disfruten, llévense las cosas y utilícenlas, porque además esto tiene muchos usos y aplicaciones. Bernardo Méndez, estoy en la cámara, yo soy Omar Carrasco, y nos vemos la próxima con más juegos de juguetes y coleccionables. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete!